No, nada, 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 quedó ahí, le quedó a Barsano, gol, un rebote, ahí apareció, número 3 Barsano, la clavó arriba en el ángulo inatajable ahí, para Villaruel, ya los 12 minutos del primer tiempo, ahí apareció el número 3, que es Damian Lerda, el capo 1, Ateneo 0, golazo de capo que ganó 1-0. La clavó en el ángulo inatajable para Villaruel, salió Carvallo, Carnero, Carvallo, Carnero, Carvallo, 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 toca el gol, gol, de la Ateneo apareció Francisco Morina, un jugador espectacular, ya los 14 del primer tiempo, ahora están Ateneo, el capo 1-1, Morina el autor del gol. Viene el centro, viene el centro, viene el centro, muy cerrado, cortó ahí, nada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Penal? Penal, 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 penal. Bueno, penal para el capo, una última jugada, no sé realmente, ¿qué es lo que pasó? Punta fue Badino, gol, gol del capo de la torre, ahí apareció Badino de penal, y a los 47, el capo 2, y la Ateneo 1, Badino de penal, el autor del gol. Va a pegar Corneco, está Morina, está Carnero, está Luciano Díaz, está bien, está Pichafañe, va a venir el tiro de esquina, 2-1, viene el centro, viene el centro, ¡gol! 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 ¡Luciano Díaz, gol! ¡Gol! ¡Del Aca! Apareció Luciano Díaz, dos pelotas en el gol, al minuto Luciano Díaz, 2-2. Sano, Bersano, Metolari, Bersano, 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 nada, nada, penal, 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 penal. Penal para el capo, penal para el capo, penal para el capo, se metía ahí, Bersano, penal, penal para el capo, en 7 y medio del segundo tiempo. Para desnivelar otra vez, bueno, bueno, volvió para atrás, pero muy bien, entonces no es penal, no fue penal, habló con el juez de línea, entonces no hay penal para el capo, 2-2, 9. Ahora, ahora se van, Cornejo, Villafañe, Villafañe, con la marca de Sosa, Villafañe, Villafañe, rebotó, viene el centro, viene el centro, viene el centro y quedó, quedó adentro. ¡Gol! 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 ¡El Aca! Apareció Cornejo a los 29, el Aca 3. ¡El Capudo, Cornejo! ¡El Apelli del Gol! ¡Ganel Aca ahora 3-2! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡El Capudo y apareció! Apareció la casaca número 17 de Cano, y a los 32, el Capudo y la Teneo, en un partido, se lo igualan los 3-3. ¡Suscríbete al canal!